Samuel Hernández Y con un público maravilloso que está prendido hoy El que pueda, con sus manos arriba el que pueda Le pido a Dios que pases el mejor de tus días Que traiga paz, borre tus lágrimas y traiga alegría Le pido a Dios que sane tu cuerpo y alma por entero Y que recibas el milagro que esperas, escállelo Le pido a Dios que te cubra de noche y también de día Que alumbra el camino, sea tu proveedor y que sea tu guía Le pido a Dios lluvia de bendición para que te mejores Y si te rindes y a los pies de Cristo Rey de nuestros corazones Le pido a Dios que colme tu vida de sus bendiciones Que traiga paz a tu corazón y no te abandone Que traiga sanidad del alma y cuerpo y corazones Le toque a usted conmigo ahora Y que si vamos a llorar ¿Qué dice? Sea por sus bendiciones ¡Aplausos! Le pido a Dios mucho amor que rompa divisiones Un poco de fe que mueva montañas y desilusiones Le pido a Dios que sane a Puerto Rico y el mundo entero Y que te muerde y brille las fuerzas Ese es mi anhelo Le pido a Dios que colme tu vida de sus bendiciones Que traiga paz a tu corazón y no te abandone Que traiga sanidad del alma y cuerpo y corazones Y que si vamos a llorar ¿Cómo dice? Sea por sus bendiciones Le pido a Dios que descienda el fuego Le pido a Dios que descienda el fuego Y que te sane y que te toque Y que su gloria venga sobre ti Le pido a Dios que descienda el fuego Le pido a Dios que descienda el fuego Y que te sane y que te toque Y que su gloria venga sobre ti Le pido a Dios que descienda el fuego Le pido a Dios que descienda el fuego Y que te sane y que te toque Y que su gloria venga sobre ti ¡Vamos arriba! Le pido a Dios que colme tu vida de sus bendiciones Que traiga paz a tu corazón y no te abandone Que traiga sanidad del alma y cuerpo y corazones Y que si vamos a llorar Sea por sus bendiciones Y que si vamos a llorar Sea por sus bendiciones Y que si vamos a llorar Y que si vamos a llorar Sea por sus bendiciones Puerto Rico Puerto Rico Un país bendecido por Dios Y lloramos que sea por las bendiciones de Dios Levanten las manos Que no te clientes aquí hoy Es que yo vengo aquí y me aparento Aquí hay algo En este programa hay algo especial Y los empleados, los muchachos Los que colaboran Es que uno entra, el amor Y me siento contento Y la bendición de Dios Samuel nosotros sentimos lo mismo cuando tú vienes sentimos algo yo voy a seguir ministrando acá pues sí Samuel tú sabes que que nosotros aquí en Puerto Rico gana este programa nosotros estamos aquí y yo estoy bien claro y Adolfo está bien claro que fue porque lo dejamos en manos de papá Dios nosotros estamos aquí desde el día uno desde el día uno por eso es que nosotros estamos aquí por eso es que el pueblo nos quiere nosotros decidimos traer todos los domingos no en Semana Santa todos los domingos música cristiana gente de papá Dios aparte de lo que pase ni rating ni lo que sea nosotros decidimos traer todos los domingos música cristiana mi primo participó Héctor Vega y llegó a finales y ahora él está cantando claro era un talento que estaba ahí escondido y gracias a este programa claro está cantando no hacen talentos y los domingos siempre le dedicamos un segmento para la música de papá Dios para nosotros es importante todos los domingos en todo el año y te felicito y cuando tú vienes aquí sentimos lo bonito sentimos la unción de papá Dios este y te doy la gracia por siempre aceptarlo que cuando te llamamos siempre Samuel está ahí con nosotros yo soy de aquí y cuando conecto con este público donde hay dos o más en su nombre claro y se pueden de acuerdo para cualquier cosa mi padre en los cielos lo haría donde hay dos o más ahí está él muy bien Samuel Bellazar estuvieron en Bellazarte de Cagua lleno total René González Samuel Hernández lleno total algo maravilloso ahora van para Mayagüez ese es el 11 de junio a las 7 y media 11 de junio eso es el sábado que viene ya este sábado y los boletos están en tiqueterapr.com ahí los consiguen estamos contentos hemos separado unos boletos para la audiencia de Puerto Rico Gana usted tiene que llamar ahora y tiene que meterse en internet a tiqueterapr.com ahí están los últimos boletos la gente los está comprando de todas partes de Puerto Rico vamos a orar por Puerto Rico vamos a orar por la salud mental y física del país no se lo puede perder con René González con Banda en Vivo Teatro Yagüez a las 8 de la noche 11 de junio esto es este sábado tiquetera.com y tengo unos coros invitados los quieres escuchar claro y que si vamos a llorar esto es Puerto Rico Gana Samuel Hernández gracias por estar con nosotros mi hermano pausamos y regresamos eso es Samuel gracias por haber estado con nosotros mi hermano gracias brother siempre aquí y ahora JD mira que está ahí nuestra buena gente de McDonald's así mismito es vamos a hacer memory en este momento hay 200 dólares Alex en el memory de McDonald's llegó McDonald's saborea nuestra isla y agranda el sabor del verano con los nuevos vasos coleccionables de McDonald's diseñados por el artista multigénero Juan Salgado agranda tu Maccombo favorito y llévate uno de esos tres vasos inspirados en los spot más hot del verano busca el tuyo busca el tuyo hoy y dale pa McDonald's para pa 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 me encanta me encanta a mi también así que agranda tu combo favorito y llévate uno de tres vasos de colección totalmente gratis mira yo tengo el memory gigante el memory más grande de Puerto Rico nosotros tenemos todos los productos de McDonald's en los círculos mira los Quique para que la gente se lo juegue con nosotros en su casa que eso es lo que yo quiero que juegue en su casa y se acuerden donde están todos los productos esos círculos yo los voy a virar y tienen unos números en la parte de atrás yo voy a traerle al participante Carmen venga pa acá bienvenida mi amor cuidado ahí conmigo adelante mi amor Carmen que bueno que está con nosotros con quien anda por ahí con mi hija es de tu nena Keila que bueno y de donde nos visitas de Arroyo muy bien mira Carmen yo te veo todos los días de las 6 a las 8 Carmen yo tengo por cada uno del memory que tu aciertes que los pegue 40 dólares por cada uno así que necesito que tu y Keila se acuerden donde están cada producto mírelo ahí 10 segundos ya ok ok ahora chicas vengan pa acá Carmen mire pa allá porque ahora los chicos los van a virar Ivana y Pepe van a virar entonces usted me tiene que decir cual con cual donde está el más flores y con el más flores donde está el Big Mac con el Big Mac donde está todo por cada uno que ustedes acierten yo les voy a dar 40 dólares está bien ok Carmen y Keila vengan pa acá conmigo vamos pa aquí chicas vengan pa acá oye Carmen vamos a comenzar échate pa acá mi amor vente acá conmigo Carmen vamos a comenzar el memory que número con que número 6 y 14 6 y 14 vamonos 6 y 14 6 y 14 correcto ya tiene 40 eso Carmen cual con cual ya tiene 40 dólares memory 1 y 5 1 y 5 ahí al pasito suavecito 1 suavecito ahí y 5 vamos a ver suavecito ahí no se parece pero ya sabe donde están ya sabe donde están está bien estamos con lo próximo Pepe vamos ya saben donde están esos dos 8 y 11 8 y 11 8 y en 80 ahora muy bien vamos bien vamos a ver Carmen dime el 5 y el 16 el 5 y el 16 si ay maría mira para allá lleva 120 Alex 120 dime Carmen el 3 y el 4 el 3 y el 4 vamos a ver si es el correcto si muy bien 160 son buenos Carmen piénsalo bien ahora te queda una oportunidad mira Carmen te voy a dar en la ñapa se acabaron ya las 5 pero te voy a dar en la ñapa está bien dame el número viene vámonos cuál Carmen cuál con cuál 1 y 9 1 y 9 ese no pudo ser pero como quiera se llevó 160 dólares gracias nuestra buena gente de McDonald's felicidades Carmen gracias Keila por haber estado con nosotros yo voy a una pausa pero vengo rápido con el Open Talent Show este es Puerto Rico estamos en vivo amén Mariana un poquito para un poquito para atrás para adelante para atrás para atrás para adelante